Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a la última edición de Deporteando en Asunción 2022. Realmente estamos súper complacidos de haber llegado al último día de competencias con muchas medallas por parte de nuestra delegación nacional. Medallas de oro, medallas de plata y medallas de bronce que nos hicieron gritar y dejar la garganta en cada una de las competencias. Y el día de hoy, en este último programa, tenemos a dos deportistas que nos bañaron en oro el día de ayer y que van a ser nuestros abanderados el día de hoy en la ceremonia de clausura de estos Juegos Ode Sur. Así que sin más preámbulo, los quiero invitar por favor, Nico Pacheco y Ania Becerra, por favor, pónganse aquí. Ania, tú para este lado, por favor. Tú, Nicolás, gracias por estar con nosotros en esta tarde en vivo para todo el Perú. ¿Cómo se sienten luego de este triunfo y también de ser nominados como abanderados nacionales? Bueno, gracias primero por la invitación, por estar apoyándonos acá en Asunción y durante todas nuestras competencias. Han estado ahí alentándonos y sacando las mejores imágenes de nuestro día a día, que es competir y dejar en alto a nuestro país. Y no siempre tenemos a alguien que está atrás apoyándonos. Perfecto, así es. Y en tu caso, Ania, ¿cómo te sientes? Igualmente, gracias por estar aquí, por invitarnos. Esto, nada, me siento muy orgullosa de estos logros. Gracias por apoyarnos. Estas medallas se las merece Perú, ¿no? Sobre todo confirmando que el tiro peruano sigue en ascenso. Bueno, no solamente tu medalla en el campeonato mundial que se realizó en Lima, sino también ahora estas dos medallas de oro conseguidas consecutivamente. Valga la redundancia, el primer día se canceló la prueba de esquí masculino debido al tiempo, pero revalidaste en la mañana y luego con Daniel Aborda también. Sí, en verdad el tiro peruano siempre es de los deportes más medalleros en nuestro país. En estos Juegos fuimos el más medallero con seis medallas de oro. Si no me equivoco, es algo histórico para nuestro deporte. Hemos arrasado con las medallas en el tiro. Somos potencia a nivel Sudamérica, a nivel América y, bueno, lo confirmamos acá en nuestro Juegos Ode Sur. Muy contento por poder aportar con dos medallas de oro. Y, bueno, acá muy contento por Ania también que ha logrado dos doradas para nuestro país y para nuestro deporte. Bueno, Ania, en tu caso, una definición el primer día bastante emotiva, bastante compleja, donde tuviste que dejar los nervios atrás ante una deportista que es olímpica como la representante de Ecuador. Sí, definitivamente esa competencia la valoro demasiado, mucho aprendizaje. Estaba, obviamente, demasiado nerviosa, pero estaba ahí para dejarlo todo en la cancha. Esa competencia ha sido demasiado reñida, punto a punto, y realmente estoy muy orgullosa de este logro que he obtenido. Te soy sincero, en el último disparo fue infarto. O sea, ella tiró unos segundos antes que tú y cuando tú estuviste un poquito más cerca a Blanco, todos gritamos, realmente dejamos la garganta. Gracias por eso, de verdad que te estoy tomando la palabra por parte de todos los peruanos que quisieran estar acá y agradecerte personalmente. En tu caso, Nico, ¿cómo manejaste esto de definir la competencia al día siguiente por mal tiempo? En verdad, me sentía muy bien. En la semifinal logré un 29 de 30, que es un gran puntaje. En el tiro el nivel es altísimo en todas estas competencias. Por más que estamos en unos Juegos de Sur, la semifinal, la final y la final de mixtos fue de un nivel hasta mundial, me atrevería a decir. De hecho, yo vengo del Mundial de Croacia, vine directamente acá. Y la semifinal fue mucho más difícil que la semifinal que definió el Mundial. Entonces, estás hablando del más alto nivel. Logré una muy buena semifinal con 29 de 30, como te digo. Estaba muy confiado en mi trabajo y siempre hay un poquito de ansiedad y un poco de nervios, sobre todo si te aplazan la competencia para un día más. Pero nada, lo supe manejar bien, con la ayuda de mi entrenador y mi coach. Y bueno, por suerte se pudo dar al día siguiente la final muy reñida también. Empatamos con 36 puntos de 40. Y bueno, en el desempate pudo asegurar el oro. Justamente te iba a preguntar eso, la importancia de los entrenadores, pero también del coach. Porque sé que hablas mucho con Jessica Galdós y que ella también te ayuda en esta parte psicológica para que puedas afrontar de la mejor manera las competencias. Sí, la parte mental es muy importante. Creo que en todos los deportes de alta competencia, sobre todo en el nuestro, que la mente juega un rol muy importante. Y con Jessica venimos trabajando hace muchísimo tiempo. No es un trabajo de ayer o de poco tiempo. Venimos ya cinco años juntos. Ella me ayudó y estuvo conmigo en todo el proceso para Tokio 2020. Fue conmigo a los Juegos Olímpicos. Y bueno, hemos continuado este trabajo hasta ahora, que sigue dando sus frutos. Y gracias a ella y obviamente a mi entrenador también, puedo cosechar estos triunfos para nuestro país. Correcto, Nico. Y me comentan que tienen un campeonato en noviembre, ¿sí? Correcto. Acerca de qué es este campeonato, ¿en dónde va a ser y qué es lo que se juega? Va a ser en Lima. Va a ser el campeonato de las Américas de tiro. Participa todo América. Y se disputa un cupo para las Olimpiadas, el primer lugar. Y también para los Juegos Panamericanos del 2023. A los Juegos que tú ya estás clasificada por lograr esta medalla, entonces te sirve como preparación. ¿Cuáles son tus objetivos a corto y mediano plazo? A largo plazo, por supuesto, un cupo olímpico para París 2024. Y a corto plazo vengo fortaleciendo el hombro, pues ya que tengo una lesión. Entonces, lo que mi meta ahorita es tener la fuerza suficiente para llegar a la CAT bien y poder tener otra PSA. Nico, nosotros soñamos también con una nueva medalla olímpica. ¿Y por qué no nuevamente el tiro? Recordemos que Edwin Vázquez, Pancho Osa y Juan Gía lo tuvieron anteriormente. ¿Por qué no ser tú este cuarto tirador nacional que obtenga una medalla que nos desesquiva hace mucho tiempo? Sí, en verdad es el sueño de todo el país y mío también desde que me inicié en este deporte. Estuve muy cerca en Tokio. La suerte quizás no estuvo de nuestro lado. Pero nada, hay que seguir trabajando firme con ese objetivo y para cumplir ese sueño que estoy seguro que lo podemos conseguir. El tiro peruano es potencia, no solo a nivel América, sino en el mundo también. Y vamos a trabajar primero, como dice Aña, para lograr la clasificación a París. Y luego para lograr una excelente preparación para llegar en un gran nivel por ese sueño. Bueno, perfecto chicos. Antes de terminar, quiero preguntarles, ¿qué es lo que vamos a tener esta noche en la ceremonia de clausura con ustedes como abanderados? Bueno, esperamos con ansia en la ceremonia. Nos avisaron que seríamos los abanderados. Entonces, muy orgullosos, muy felices por mi compañero también. Celebrar más que todo, celebrar las medallas con todos y disfrutar. A divertirse, que es el cierre de unos juegos que han sido bastante buenos para el Perú. Y en tu caso, ¿qué sensación te produce el ser abanderado? Nada, siempre es un honor representar a nuestro país en estos eventos. Siempre que salimos del país estamos representando nuestra bandera. Y poder ser abanderado y llevar la bandera en las manos, en una ceremonia de clausura, es la verdad que un honor y un orgullo. Haber podido cantar el himno dos veces el día de ayer, en mi caso, Aña lo hizo dos veces también. Escucharlo mientras ellos estaban en la premiación, ya es un orgullo. Imagínate lo que vamos a sentir hoy día cargando la bandera en la ceremonia. Emoción pura esta noche y antes de que se vayan chicos, por favor, quiero que veamos juntos lo que fue el video de su participación el día de ayer. ¡Suscríbete al canal! 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 Sudamericano Sudamericano